Cosechando Amigos Con Carlos Pelaez Una de la tarde, 12 minutos Dice este oyente, dice Por si quiere leer el mensaje Acá en Jung se hizo una movilización Pero los organizadores no quieren nada con las gremiales ¿Cómo van a hacer ahora que Vázquez va a recibir a las gremiales? Se pregunta Claro, no todo el campo es igual No todos tienen la misma posición Y estamos hablando de gente que tiene vidas muy muy diferentes No es lo mismo un gran productor agropecuario Que un pequeño productor agropecuario Y eso es bastante lógico y evidente Un poco por ese lado vamos, ¿no Carlos? Y que son el 90%, ¿no? Los pequeños productores son el 90% de todo el país ¿Sabes que estaba pensando? En realidad, no sé si el título debería ser El problema del campo O la poca empatía que tienen los montevideanos Para todo aquello que pasa allende El arroyo Carrasco o el puente de Santa Lucía, ¿no? Pero en realidad hay varios problemas Esto lo ves periódicamente Por ejemplo, hay muchos montevideanos Que le tienen aversión a la actividad turística Le tienen aversión a Punta del Este No se dan cuenta No llegan a comprender la importancia que tiene Para la vida económica del país La actividad turística, ¿no? Y pasa lo mismo con el campo No llegan a entender la importancia que tiene La producción agropecuaria Para la economía del país Y para su propia sobrevivencia Y entonces hay tendencia a igualar Son todos iguales, ¿no? Fíjate vos que hace pocos días circulaba un audio De la ministra de Turismo Lian Kichichian Que debería mostrar un poco más de empatía con el campo Porque en realidad Debería ser consciente De la poca empatía que hay Con su propia actividad De parte de muchos uruguayos Calificando como reaccionarios A los que llevaban adelante Estas medidas de productores agropecuarios, ¿no? Mira, yo te dije al principio Tengo en mi poder una carta Que tuvo la mayoría de tenemos en persona Julián Cabrera Un pequeño productor agropecuario Que vivía en Saucer del Gía De la Florida del Norte Al que conocí gracias a Martín Maidana, ¿no? Y se tuvo la amabilidad un día De tomarse el hongo Y venirse acá a Maldonado A hablarme de todos estos problemas A explicarme A darme otro punto de vista Y me dejó una carta Que, fíjate la fecha, ¿no? 21 de junio del año 2000 Él le envió a Emiliano Cotelo Cuando estaba aquí en El Espectador, ¿no? Y entre otras cosas decía allí El motivo de esta carta Fue una afirmación que escuché En medios de comunicación de Montevideo Con respecto a que En la manifestación de los rurales El 13 de abril de 1999 No habían muchas 4x4 Lo que aparentemente Le daba más representatividad Al movimiento Daban muestra de mucha ignorancia La cultura, el trabajo La necesidad de situación En los productores rurales Y para que mejor se me entienda Prefiero poner un ejemplo Tan tonto como clarificante Si en una manifestación Por demandas salariales De periodistas Esto lo hicieran con cámaras Nadie, absolutamente nadie Diría que es un exceso Está remandando aumentos Cuando son capaces De poseer una cámara filmadora Cosa que hoy La mayoría de productores rurales No poseen Por la sencilla razón De que el más torpe De nosotros es capaz Se cuenta que no es Sostentación Sino una imprescindible Herramienta de trabajo Y ahí el desencadenante Medular de esto La equivocada convicción Íntima de los capitalinos De que pasando El arroyo Carrasco Todo lo que hay Son señores federales Por un lado Y un número de brutos Ignorantes por otro A lo que es mejor ignorar Pues no tienen Más importancia social Que sus jineteadas O mal llamadas domas En la semana de turismo Le pregunto Dice Julián ¿Acaso tiene usted Idea más económica Razonablemente hablando Para que un chacarero Pueda ir a arar Acercar más semillas A la chacra Llevar un mecánico Hasta su predio O simplemente ir a ver El desarrollo y control De su plantillo Cuando no existen Caminos de balasto Siquiera Hay que saber Que en el interior llueve Que el agua No se va Por boca tormentas O cunetas Y que pasada lluvias La mayoría de los caminos Son intransitables Por varios días O a veces por semana Y si no lo hacen En 4x4 Y los periodos De siembra De cosecha No esperan Todo lo escrito Tal vez Y sin tal vez Todo lo que viene Perdería peso moral Nunca ideológico Si no le hago Algunas precisiones personales Dice Julián Y por eso es que Por un momento Le voy a hablar de mí En primer término Le aclaro Que en el tema de 4x4 No me duele Entre más personales Pues solo tenemos Una Chevrolet Veler De 50 Con un motor 10 Y con mi compañera Tenemos 5 hijos 2 escolares Y 3 liceales A los que tenemos Que sacar todos los días Para luego irlos A buscar 8 kilómetros Por un camino deshecho Hasta la ruta nacional Número 5 Donde toman Un automóvil Que los transporta 13 kilómetros Al liceo más cercano Que está en la ciudad De Sarandí Grande En otro aspecto Le cuento Que no poseemos Una triste maceta de tierra El predio que trabajamos Son 400 hectáreas Pertenece a mi madre Jubilada Con poco más de mil pesos Entonces depende Que también come De lo que acá Se produce Reitero que esta carta Es del año 2000 ¿No? Sí, claro Este predio Lo trabajamos absolutamente En forma familiar No habiendo más peones Que nosotros mismos Y no teniendo domingos Ni feriados Pues los animales Y los pastos Son muy ignorantes Los derechos De los trabajadores Y las fechas patrias Algo más En lo personal Le cuento Que en mi tiempo Por la capital Conocí la piqueta Las canchas de fútbol Capones de fábricas Y escalones de facultad Lo que sin generar Me dan una idea Es los ganes ideológicos Con los que se manejan Y que tanto joden A una sana integración nacional Por otro lado Veo que El desmerecernos Los inhibe de culpas Cuando comen nuestras verduras Ignorando nuestros costos Y trabajos Y protestando por el precio Cosa que no hacen Con los electrodomésticos O productos importados Ahora me acordé Que nadie protesta Por el aumento De los precios De los celulares Por ejemplo Como decía Agrega más adelante En esta carta Un reconocido educador No hay manera más fácil De dominar a un pueblo Que hablarle de modernidad Hoy día existe Un grupo social De patrones culturales Diferentes a la gran mayoría Un grupo social Que no tiene un ingreso mensual Sino más bien zafral Lo que implica Un manejo diferente De sus gastos Por ejemplo Un uso mínimo o nulo De las tarjetas de crédito Un grupo social Que por sus tareas rudas Generalmente al aire libre Pero en su propia casa Implica un mayor desinterés Por las prendas de vestir Al punto que es de uso corriente En los patrones Como en los peones Las bombachas anchas Remendadas Reservando las nuevas Para ir al pueblo También vale esto Y en mayor medida Para la mujer Recordando que para cocinar Utilizan cocinas económicas A leña Lo que implica Indefectiblemente Humo en el aire Y tienen la cocina Un grupo social A la que la señal televisiva No llega en forma nítida Por los canales de aire Y la conexión A la TV satelital Es de altísimo costo Y por lo tanto Pocos miran televisión Lo que traía aparejado Por un lado Menos necesidad de consumir Y por otro lado Fundamental Implica un mayor tiempo Para el diálogo familiar Un grupo social Que los diarios No le llegan De manera periódica Y su mayor contacto Con el mundo Lo hace a través de la radio Y generalmente En forma pasiva Un grupo social Que depende total Y absolutamente Del clima En el que seguimos Tan indefensos Ante las adversidades Como en el siglo XVIII Con exigencia Del siglo XXI Esta clase social No le sirve al sistema ¿Qué utilidad podemos tener Los que no gastamos Más de los que no podemos? Fenómena esta frase Me parece brillante, ¿no? Bueno, después pone Una serie de ejemplos De lo que Le ha costado a él Vivir allí Y reitero Hablo del año 2000, ¿no? Dice Por nuestras 400 hectáreas Aportamos al municipio 14.000 dólares al año Piense en que tan solo Vivamos 30 vecinos ¿Cuánta plata es? Y sin embargo En 5 años No vio nuestro camino Una sola recarga de balasto Y es lo único Ya que obviamente Alumbrado, público Reclasión de basura No tenemos Claro Somos muy pocos votos, ¿no? Y bueno Y agrega De todo lo que han aportado, ¿no? Lo que se aporta Por impuestos en directos Dice La localidad más próxima A nuestro establecimiento Punta de Maciel No te podés enfermar Más una vez por semana Ya que su policía Presta su servicio Un solo día semanal Y en esa localidad No hay ambulancia Ni servicio de emergencia Bueno, muchas de las cosas Que dice Julián acá Siguen existiendo hoy 18 años después Siguen pasando, ¿no? Yo te conté Creo alguna vez Que me encontré Un día fui a Florida Del otro lado Pero también al norte Pero para el otro lado Y tampoco había señal de celular Porque usan rural cell, ¿no? Pero bueno Es cierto Que no todos disponen De las comodidades Que los montevideanos creen Que están al alcance De todo el mundo, ¿no? Este relato que hace él De tener que llevar A sus hijos 8 kilómetros Por caminos desechos Para que después Se tomen El ómnibus Para ir al liceo A 13 kilómetros Bueno, no sé Porque los montevideanos Protestan porque el ómnibus No le para de repente En la parada O porque, yo qué sé Le cambia el horario El circuito Viste que son cosas diferentes Necesidades diferentes Pero que no da para igualar Porque en realidad También pensaba hoy, ¿no? ¿Cuántas 4x4 habrá en la ciudad? Muchas más de las que se necesitan, Carlos Es impresionante La cantidad de gente Que tiene 4x4 Que seguro no usa Para algo que... Que no tienen campo Siquiera No tienen ni una maceta Sí, o que capaz Que nunca pasaron por un charco Porque están relucientes Y preciosas Pero, digo Tienen derecho a tenerlas Tienen con que pagarlas Está bien Pero ocupan un pila de espacio Pero quiero decir Pero eso no da derecho A criticar los que las tienen Para trabajar No, seguro que no da derecho Es cierto Es cierto Es cierto Es cierto Es cierto Es cierto No sé si en realidad Los que protestan No están no están No están más en la línea Y 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 no están más en la línea Tanto expectivamente De la industria económica Que han transformado a Montevideo En un embudo Donde pasa absolutamente todo Para muchos Desconociendo absolutamente la realidad Todo lo que conocen de campo Deben ser los 20 metros Que tienen de fondo en su casa De todas maneras Aquí tenemos un problema Que hay que resolver Y fíjate vos Porque por ahí se dice Por ejemplo Que hay un problema Con los costos del Estado Que hay que bajar el costo del Estado Una vieja consigna Una vieja consigna Que levantó el Partido Nacional En su momento Y que le va a caer encima En algún momento Si el Partido Nacional Llegar a ser gobierno Le va a caer encima Esa consigna O sea En realidad Las cosas se ven De una manera Cuando se está en la oposición Y otra Cuando se está en el gobierno Y esto lo hemos visto A lo largo de la historia ¿No? Todas las promesas electorales De todos los partidos Siempre quedan en agua de borraja Porque después Se encuentran con la triste realidad Y tienen que hacer cosas Muchas veces Con las que ni siquiera Están de acuerdo De todas maneras Hoy También a propósito A los costos del Estado Y a cómo Se manejan estas cosas Esteban Valente Publica Una nota Compleja Digamos Que realmente Da para pensar Acerca de un juicio Que la multinacional Hyundai Le ha entablado Al Estado Uruguayo Por 150 millones de dólares A propósito De los problemas Que tuvo Con la construcción De la planta De Esa que está siendo De ciclo combinado ¿No? Ya en El norte de San José Este Rincón del Indio Creo que se llama En su lugar Este 150 millones de dólares ¿Y en qué se basan? En la enorme Cantidad de conflictos Que han tenido Por cualquier tontería Planteados por el Zunca Este es otro tema Lo dice Tan duramente Valente Que parece que Escribiera un tipo Que Era del Partido Colorado Del Partido Nacional Y Valente Que yo sepa Este Sigue estando En el Frente Amplio Y entonces Me parece que hay cosas Que hay que prestarle atención Porque Es cierto Que se han hecho Cosas muy positivas Con los dineros públicos Pero también es cierto Que se ha gastado Plata Al santo botón Y que efectivamente Por ejemplo Muchas de las tarifas Públicas Podrían Haber mejorado Si no hubiéramos tenido Los problemas que tenemos Uno de los problemas Que reclaman Uno de los aspectos Que reclaman Los productores rurales Tiene que ver Con el costo del gasoil Pensemos que Si ANCAP No hubiera vivido La crisis que vivió No hubiéramos tenido Que recapitalizarla En 800 o 900 millones De dólares Capaz que Los precios De los combustibles Podrían haber bajado Un poco Y la productividad Hubiera mejorado Digamos La rentabilidad Hubiera mejorado De todas maneras Otro aspecto Que hay que entender En todo esto Y también lo tienen Que entender Los productores rurales Es que Uruguay Está inmerso En un mundo global Y que muchas De estas cosas No dependen De nosotros No dependen Si Brasil Quiere dejar De comprarnos Leche en polvo Bueno Lo explicaba Meridianamente Claro Hoy Martín Maidana La leche en polvo Llegó a valer 5.000 dólares De tonelada Bajó a 1.800 dólares Ahora se Se estableció O se Se quedó En 3.000 Pero de todas maneras Eso tampoco Les asegura Rentabilidad De hecho Muchos tampos Se están fundiendo Tienen problemas Graves Los apicultores Están desapareciendo Las colmenas Por problemas Vinculados Al tema Medioambiental Y no tenemos Respuesta Para todos Porque o crecemos Por un lado O crecemos Por el otro Tenemos un país Muy pequeño Con muy poca gente Y con muy escasas Posibilidades Entonces Esto es lo que nos Exige a todos Es bajar un poco La pelota al piso Ponernos a mirar En colectivo Y pensar Que todos Tenemos que ceder Un poquito Para que el país Funcione Me parece Que eso vale No solamente Para la gente Del campo También vale Para los montegrianos Maravilloso Carlos Ceder para ganar Todos Yo creo que sí Estamos en ese momento Estamos en un momento Clave En la historia De este país Porque Si cada uno Quiere la suya No vamos a construir Un país Maravilloso Carlos ¿La seguimos mañana? Un abrazo grande Un saludo grande A todos los oyentes Hasta mañana